El Centro de Universidades Laborales Blas Tello en Toledo. Este centro tiene como misión primordial atender la promoción social de los trabajadores adultos y de sus hijos mediante una acción educativa profesional y técnico. Ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados y acogerá a 1.088 alumnos de ambos sexos. La nueva universidad laboral impartirá las siguientes enseñanzas. Bachillerato superior y en su día, bachillerato universitaria, formación profesional de primero y segundo grado, ingeniería técnica industrial y promoción profesional de adultos. En las explicaciones que le fueron dadas, don Juan Carlos declaró abierto el curso escolar en la totalidad de los 15 centros de estas características existentes en España.